Pons en la línea telefónica para revisar lo que pasó en la semana. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes, internautas que nos hacen el favor de atender este espacio. Oye, nada de cambio tranquilo en León, por lo menos. Bueno, no, nada. La verdad es que las cosas se están descomponiendo a una velocidad demasiado acelerada y de forma bastante preocupante, ¿no? Creo que se están cometiendo inclusive errores ya de serios de actuación. Me refiero no nada más de un solo lado, del municipio hacia Bárbara Botello o la exadministración, sino también de actores de la exadministración hacia el municipio y hacia su forma de conducirse. Creo que... ¿Escasísima civilidad y mucho ánimo de confrontación? ¿Sientes eso? Mira, aparte de... sí, claro. Para varios lados. Entremos un poquito a detalle para poder ejemplificar qué está sucediendo. No, todavía no puedo entender el por qué el presidente municipal Héctor López Antillana hace una declaración relacionada a unos subsidios de Subsemón, en la segunda parte, donde le culpa a Bárbara Botello por mal manejo de haber perdido la segunda administración. Pero ahora resulta que, a expensas de Bárbara, lógicamente, se hace público el oficio donde la federación dice, oigan, señores, no, se cumple en forma y en tiempo los requerimientos que se dan, pero se pierde esa segunda administración por asuntos del recorte presupuestal que hubo. Entonces, no es por culpa de Bárbara, pero aquí vienen varias cosas, no nada más... A ver, a ver, esto vamos por partes. O sea, no hay dinero. La segunda parte del Subsemón no llega. Correcto. Héctor se encuentra con esta noticia, su jefe de policía va a México y obtiene la información de que alguien no cumplió. Vienen y lo dicen un poco incivilizadamente, en lugar de sentarse y hablarle, no sé, al jefe de la policía anterior y decirle, oye, ¿qué pasó? Lo anuncian como con mucho bombo y platillo, como ya encontramos otra falla de los barbaristas, ¿no? Sí. Y luego Bárbara se mueve en México. Es obvio que esta aclaración no proviene de que el Subsemón esté atento a lo que pasa en los dos mil y tantos municipios del país, sino que Bárbara va y gestiona que manden este oficio. Sí. ¿No notas que tanto oficio hace exhibir la falta de oficio, por un lado, de Héctor López Santillana, y por otro, el colmillo retorcido de la exalcaldesa? Esa es a donde voy. ¿Por qué la necesidad de mentir de esa manera? ¿Por qué el tratar de exhibir a la administración pasada o culparla de lo que estoy recibiendo de esa manera sin tener realmente el sustento? Hubo dos cosas. O el actual secretario de Seguridad Pública no supo y no entendió y le mintió al presidente y por eso embarcó al presidente, o fue deliberadamente la excusa de vamos a culpar a los que se fueron. Pero en eso lleva consecuencias de la credibilidad que se está perdiendo en base a estas acusaciones. Y la otra, ¿hasta cuántas veces vamos a ver acusaciones de esta naturaleza? Y vamos a esperar el revire de exfuncionarios o de la misma Bárbara Botello para tratar de minimizar o desmentir al presidente llevándonos a un conflicto innecesario y a un desgaste innecesario políticamente hablando. Y esto lleva en consecuencia otro acto que también es muy preocupante. El periódico AM dice, encontramos documentos oficiales de Bárbara Botello enterrados, quemados en un predio... ¿Le pasan un pitazo a la AM, no, Vito? En un predio particular. Van hasta la policía ministerial entra, el gobernador declara también que van a ir contra todas, contra todos, y los inculpados y van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero ahora nos estamos dando cuenta que los documentos pues nada más son de... Encuestas. De encuestas electorales. A ver, pero son encuestas ordenadas por el municipio, no por el PRIN. Exacto. ¿No? Exactamente. A ver, ¿qué tiene que hacer un municipio haciendo encuestas electorales? Pues también eso está raro, ¿no? Bueno, eso tiene razón. Pero acuérdate que ya sabíamos que la administración de Bárbara Botello había gastado muchos millones de pesos de forma y periodicidad mensual para poder estar monitoreando cómo iba la preferencia, no nada más de manera electoral, sino cómo estaba siendo ella evaluada y vista por parte de la sociedad. Eso se estuvo criticando. ¿Y por qué hay que quemarlas? ¿Por qué no entregarlas? A ver, se notan varias cosas. Una sí son las excesivas ganas que no se nos había notado antes de la administración de Héctor López y quizás hasta el gobierno de Miguel Márquez encontrarle tres pies al gato con la administración de Botello. Pero otro es que la administración de Botello tampoco actuó de una manera pulcra y estrictamente profesional, ¿no? No, porque si son pagadas con dinero público, como lo forman parte de la administración, ¿no? Ese respaldo debe de tenerse en el municipio para poder sustentar ese gasto. Así es. Es parte de una auditoría que te van a hacer, ¿no? Y a ver, no nada más dime aquí está el resultado, ¿no? Mira, a mí me entregaron los cuestionarios, aquí están los cuestionarios y aquí está el resumen ejecutivo que corresponden a estos cuestionarios de qué periodo de los que estuvimos haciendo por empresa y todo. Digo, estas son prácticas normales de administración que se deben de guardar. ¿Por qué destruirlas? ¿Porque van en mi contra? ¿Porque los resultados no fueron los esperados? ¿Porque sabíamos que se gastó mucho dinero que no debió de haberse gastado en esas encuestas? O sea, y si así procedieron en las encuestas, la pregunta que salta es, ¿qué más hay que se haya procedido de esa manera o de otras, ilegalmente hablando? Correcto. ¿Qué otros documentos hay perdidos o se escondieron o se manipularon? Vuelvo a insistir, es innecesaria la forma de actuar de la parte de la administración pasada para enrarecer una cuestión política. Bueno, y esto está generando un clima de tensión, ¿no? Viene a generar un clima de tensión y viene a generar dimes y diretes y reacciones. Y genera una reacción que Bárbara comete un error garrafal, políticamente hablando, en sus ansias de seguir manteniéndose y de andar buscando posición hacia el 2018 y de seguir manteniendo reflectores. ¿Cuál es? Convocar a una reunión con presidentes municipales. Ayer, ayer en San Lázaro. Para pretender ella elegirse como la gran gestora de los dineros y de los apoyos extraordinarios a los municipios. Pero la pregunta que todos deben de hacerse es, bueno, ¿y en carácter de qué? Exactamente. ¿Cómo o por qué es ella? Cuando hay una estructura, cuando hay un grupo político. Bueno, ahí estuvo Santiago con ella, Santiago García, dirigente del PRI. Y cinco alcaldes nada más de diez que hay. Ah, sí, pero también hay que entender, convocó a todos. Ahorita fueron con los del PRI nada más, pero convocó a los 46. ¿A los del PAN también? A todos, pero primero fueron los del PRI. Entonces. ¿Y crees que vayan los banistas? Esto, yo no creo que vayan ahí. Yo creo que ya no va a haber más. ¿Por qué? Porque lo que generó, en consecuencia, no fue bien visto, sino hubo daños al interior de la misma fracción guanajuatense. A tal grado que la separan de las comunicaciones, están rotas las comunicaciones de Bárbara Botello con el resto de la fracción guanajuatense de diputados federales. ¿A ese nivel? A ese nivel. No está participando ya en sus grupos de comunicación que tienen de chat y de WhatsApp y cosas de ese tipo. A ese nivel las separan. O sea, hay un enojo por la forma en que actuó, porque al final de cuentas hay un coordinador. Al que pasó por alto. Y además hoy lo golpean en una columna política en la que Bárbara tiene mucha influencia. Dicen que está siendo rebasado y que lo rebasa Bárbara y lo rebasa Yulma. Bueno. En correo, ¿no? Una cosa más que en consecuencias es en consecuencia de un acto que hizo el coordinador, que fue ponerle un hasta aquí. O sea, ¿por qué tratas de hacer cosas que no debes de hacer, no? Cuando hay un orden. Y ella, bueno, pues si tiene, es una forma de golpear y de tratar de bajarle la guardia al coordinador, que está arropado por todo el resto de la fracción, ¿eh? O sea, Bárbara fiera su estilo en lugar de salir de los líos en los que anda metida, con el pan, con los críticos. Va y busca nuevos conflictos ahora con el coordinador de la Diputación Guanajuatense. Exactamente. Lo que está haciendo es minando las relaciones que puede generar dentro de su grupo político para poder acrecentar la influencia o para poder entonces sí erigirse como una líder dentro de un grupo. Ya nos demostró que eso no fue posible ni cuando fue diputada local. Y entonces ya nos ha demostrado que tampoco fue posible cuando debió de haber sido la líder natural de los presidentes municipales priistas en el Estado. Tampoco lo fue. Y ahorita nos estamos dando cuenta que otra vez vuelve a dinamitar puentes y se queda aislada, ¿no? Ahora, el hecho de que esto haya sucedido va a traer consecuencias. Consecuencias políticas no nada más hacia ella, sino al interior de la fracción que tienen que replantear estrategias y sobre todo va a traer y puede traer consecuencias políticas al final de cuentas económicas y todo a León. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser la abogada de León para poder traer y tener el apoyo de toda la fracción guanajuatense o del coordinador para poderla traer? Acuérdate que una guanajuatense es vicecoordinadora. Muy bien, así es. Entonces... Que es Alejandra. Entonces está por todos lados complicándose el asunto, ¿no? Y un clima de tensión muy temprano cuando la llegada de los nuevos alcaldes debería abrir un espacio, una tregua. Súmale que no está... Tregua que tuvo, por ejemplo, Bárbara Botello cuando ganó en 2012, ¿no? Así es, claro. Ahora, súmale algo que está sucediendo al interior de la administración. El hecho de que los grandes temores y los cuestionamientos que se hacían los analistas y platicábamos, decir, oye, pues sí, muchos grandes nombres y prohombres como regidores. La pregunta, ¿van a trabajar de tiempo completo? ¿A quién le hay en frente? Comparándolo contra el anterior. Comparándose contra un trabajo de tiempo completo de Eugenio Martínez, donde de Betty, en el caso del Verde, del Borre prácticamente al 70, 80 por ciento, de Aurelio Martínez a un 100, de los del mismo panismo... Vero Barrios, todo el tiempo chambeando ahí, ¿no? Y te vas a los del pan, de Marta estuvo, Hernández estuvo al 100, Alejandro Arena, pues hablando de un 80, 85 por ciento, o sea, estuvieron muy dedicados a la cuestión de las labores del ayuntamiento. Y ahora nos estamos dando cuenta que ni siquiera hay comisiones instaladas, ¿aún ya tienen 20 días o 22 días en los cargos y no se han instalado las comisiones de trabajo? Falta de oficio. O falta de oficio o nada más está en... Exceso de confianza. ¿Y la oposición dónde está para demandarlo? Completo, ¿no? O sea, le digo, no están de tiempo completo y están asistiendo nada más. Ahora sí que lo que dijeron, vamos a ir a las reuniones y ahí hay que se lleven, ¿no? Muy bien. Las cosas, eso no ayuda tampoco en nada. Estaremos atentos, Fíctor, a ver cómo nos van. De por sí hay pocos recursos y los políticos trabajando poco y peleándose mucho. Y peleándose demasiado. Estamos atentos. Claro que sí. Gracias por tu comentario, como siempre. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Claro. Buenas tardes. Adolfo Pons de la Garza y lo que observa de la política estatal y también la política local. Voy a una brevísima pausa. Regresamos a la zona de juego.